La voz de los protagonistas, en contextos. Con nosotros está Luis Felipe Vallejo, director de Medio Ambiente de Torreón, y con nosotros vamos a platicar porque hemos estado recibiendo una cantidad de llamadas, inclusive ha habido una cantidad importante de iniciativas ciudadanas, diciendo sobre esta imperiosa necesidad de plantar más árboles en la ciudad, y y esto a propósito de las temperaturas que hemos venido teniendo, la verdad es que el clima no nos deja, todos los días estamos con una temperatura de más de cuarenta grados centígrados, tenemos ya por lo menos una semana con estas temperaturas, y entonces cuando reparamos en la necesidad, y en la en la necesidad no nada más de plantar, sino de conocer a ciencia cierta, cuáles son las circunstancias de el el patrimonio verde que tenemos en Torreón. Gracias Luis Felipe por estar con nosotros y por por informarnos. Nosotros le hemos dado seguimiento al tema y nos han venido diciendo que tenemos un déficit. Esta administración ha hecho ya el conteo de cómo estamos en función del patrimonio verde. Bueno, de antes, buenos días para ti, Marcela, y para todos, Felipe Jesús. Felipe Jesús, gracias. No, no hemos hecho en realidad el conteo, la lo que sí tenemos es que inmediatamente iniciamos con campaña de reforestación, actualmente llevamos sembrados mil seiscientos árboles, y todavía nos falta muchísimo más, por supuesto que el déficit principal es hacia el área del oriente de la ciudad, que son las nuevas colonias, son los nuevos desarrollos, tanto en camellones como en en área en área verde de parte del de los fraccionadores que que llevaron a cabo esto, y bueno, pues hemos nos hemos dado la tarea inmediatamente de ver esto, inclusive acabamos de recibir una donación por parte de la alcaldesa de Ciudad Lerdo hacia el licenciado Sarmeño, de mil quinientos árboles, los cuales a partir del día de hoy vamos por ellos, independientemente de eso, estamos en la en la semana del medio ambiente, el día de mañana es el día mundial del medio ambiente, el cual este llevaremos a cabo una campaña de de reforestación de quinientos árboles por el Boulevard Libertad, el próximo sábado, al cual invitamos a la ciudadanía que nos acompañe, estaremos trabajando en conjunto con Grupo Modelo, igual que también los scouts de la de la región. ¿Cómo estamos en el centro de la ciudad de Torreón? Evidentemente es donde se concentra más el calor por la cantidad de de personas, la la cantidad de edificios, la cantidad de pavimento, y entonces se hace una una cápsula de calor especialmente difícil de sobrellevar en el día a día. ¿Cómo andamos en el centro? En el centro hay una cantidad, por supuesto, también de de capa vegetativa mucho más antigua, de de muy buen tamaño en general, pero aún así este recibimos mucha solicitud de poda, de de tanto de poda como de tala en la en la dirección. En cuestión de tala, pues hay hay talas justificadas, sobre todo cuando hay daños hacia el drenaje, o daños hacia la las casas habitaciones, pero hay otras que lo hacen nada más por el simple hecho de querer modificar el tipo de vegetación, o sea, cambiar del árbol que sembraron hace veinte o treinta años por otro tipo de árbol que está, vamos a llamarlo ahorita de moda, y nosotros pues volvemos a insistir y sobre todo a hacerle ver a la ciudadanía que no hay mejor árbol que el nativo de la región, o sea, para eso tenemos nosotros esa esa inmensa cualidad y hoy en día se ha desarrollado de una forma muy importante árboles tanto mezquite como huisache, así como la misma retama o palo verde, que invitamos a la a la comunidad a que lo a que lo plante. Lo único que necesita es un buen cuidado, hay hay varios ejemplos desde inclusive aquí en la Morelos, este empezaremos una campaña también de de reforestación sobre la Morelos, este conjunto con la dirección de desarrollo económico y paseo Morelos. Sí, precisamente justo transitando por la Morelos me doy cuenta que los cajetes de los árboles están llenos de hierba, ¿eso a quién le corresponde? ¿A parques y jardines? Es correcto, parques y jardines este ya tuvimos ahí una un censo en materia de primero que nada pues ver qué es lo que vamos a poder retirar, inclusive hay árboles frutales como limones que no tienen ni el caso que estén ahí y este y por supuesto se harán nuevos cajetes para nueva vegetación, más o menos estamos hablando de cerca de 90 árboles los que se van a poner nuevamente ahí en la en el paseo Morelos. Pues ojalá que hubieran considerado durante el proyecto menos volardos y más cajetes para que hubiesen más árboles realmente y que los mismos árboles fueran la contención del de para para evitar que que los automovilistas pudieran transitar por ahí. Es un paseo público y lamentablemente todos los que hemos tenido la oportunidad actualmente de transitarla peatonalmente te das cuenta de la cantidad de 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 sombra que requiere por la por lo mismo se van a plantar cerca de 90 árboles ahí. Felipe, hay ha habido algunas iniciativas ciudadanas que que por supuesto que ponderamos y y resaltamos, hay hay preocupación de parte del ciudadano, pero la administración, ¿qué qué qué tanto problema le significa que un ciudadano vaya y y consiga árboles y vaya y los planta en las áreas verdes o en las en las áreas donde no hay todavía árboles? Eh dos no será provocar un poco de desorden? No, para nada, de hecho, tenemos este solicitudes y a lo cual invitamos a la ciudadanía a que nos venga, son son gratuitos la entrega de los árboles y son árboles de arriba de dos metros de altura. Volvemos al punto, solamente estamos entregando tres especies, mezquite, huizache y palo verde, y no, no hay ningún desorden, lo único que sí le solicitamos y eso es una condicionante que nos nos verifiquen que existe al menos la cantidad de agua necesaria para poder subsistir al menos en el inicio, estas especies requieren agua solamente cuando es recién se están plantando, ya posterior a ello, estamos hablando dos, tres meses a posterior a ello, no requieren de ningún riego, con la pura la pura humedad que tenemos en la región basta para este tipo de especies, por supuesto, que si ahí se colocan en áreas verdes en donde hay suficiente o excedente de agua, pues obviamente se 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 dan más rápido, se 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 agarran mejor, vamos a llamarlo de esta forma, y y tienen tenemos una mayor probabilidad de 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 follaje que se va a dar en este tipo de especies. A lo que me refiero en cuanto al orden son iniciativas que aplaudimos y por supuesto este apoyamos inclusive, pero no tendría que haber un orden en la plantación, tendría un conocimiento mínimo de a cuántos metros tendría que estar un árbol del otro, este cuál es el diámetro de de del pozo que hay que cavar para para poder plantar el árbol, cosas que son elementales, no, o a qué distancia debe estar el árbol de la banqueta, precisamente para no propiciar situaciones de de intervenir con el drenaje o con o con los cables de la electricidad, etcétera. Correcto, sí, sí hay instrucciones, obviamente en materia como lo acabas de mencionar, el tamaño de los cajetas, pues es muy importante porque obviamente por el mismo tipo de árbol de esta de este tamaño que estamos hablando, no se va a poner, se tiene que hacer un cajete al menos de cincuenta centímetros por cincuenta centímetros de profundidad, ¿No? De diámetro por por profundidad. Y en cuestión también de de distancias contra las banquetas o contra sobre todo la proyección, pues es muy importante en materia de los cables, puesto que también tenemos este la información por parte de Comisión Federal, quien es el que nos pide que tengamos ese esa esa precaución, porque después ellos tienen que andar podando los árboles por en materia de que pueden causar este cortos eléctricos por en sus líneas. Ahora, con la escasez de agua que hemos venido experimentando, este, y que es real, hay hay una problemática particular en cuanto al riego de los árboles, ¿Cuántas pipas se se destinan a ello? ¿Y cuántas veces riegan los árboles que el municipio se hace cargo de ellos? Hay áreas verdes muy importantes como el bosque de Venustenio Carranza, la Alameda Zaragoza, el mismo Paseo Colón, que actualmente ya están en proyecciones para dentro de dos, tres meses, ya estarán en funcionamiento plantas de tratamiento de agua. Actualmente se tiene, en el caso concreto del bosque de Venustenio Carranza, la empresa Peñoles nos está donando ocho litros por segundo para el bosque, pero aún así no nos basta, tenemos que este tomar del agua blanca este nueve litros por segundo, entonces es con esa intención se va a hacer la planta de tratamiento del bosque con la obviamente evitar tomar esta agua blanca que es más importante para la comunidad que para el riego de los árboles. Este son tecnologías totalmente modernas las de las plantas de tratamiento, también la Alameda Zaragoza contará con una planta para evitar todo esto. El riego pues es conforme en el caso concreto de las áreas verdes conforme a la cantidad de árboles que tenemos, entonces pues estamos hablando que el puro bosque se está llevando diecisiete litros por segundo para para poder el riego. La Alameda anda menos de la mitad de eso, pero aún así no significa que no no tenga la tensión como debierse como para poder tener una planta de tratamiento. Ajá. Y el resto de los árboles lo siguen regando con pipa. El resto de los árboles hablamos de los camellones, hay mucho camellón, por ejemplo, el problema independencia que tiene su propio sistema de riego, hay el mismo diagonal reforma también, pero hay muchas áreas que sí tenemos que pasar con ayuda de parques y jardines y todo su sistema de de pipas que en un momento todavía lleva a cabo. ¿Y qué tan coordinada es la labor de de medio ambiente con parques y jardines, por ejemplo? Pues es es totalmente elemental, la la coordinación es 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 extraordinaria puesto que estamos hablando que aún y cuando él depende de la de la dirección de servicios públicos municipales, hay un entendimiento pleno puesto que estamos hablando que de una otra manera pues son los que tienen el cuidado de la capa vegetativa de de las áreas públicas. Ajá, el ahora que que mencionabas que será el día mundial del medio ambiente, los árboles no nada más tienen la finalidad de de crearnos sombra y y hacer filtrar un poco el aire para que sea menos difícil los los días de calor, evidentemente la la función principal es proporcionarnos oxígeno y hay una preocupación seria en torno al nivel de contaminación que estamos teniendo en los últimos tiempos. Ustedes están midiendo la contaminación del aire. Recordemos que nosotros este tenemos equipos manuales, tres equipos de monitoreo de partículas óleas totales, solamente tres y y y estamos midiendo uno de los seis elementos que se tienen que medir, son cuatro gases y dos de partículas, partículas es el PM10 y partículas menores a dos puntos cinco micras, los que tenemos actualmente son tres PM10 que son los que con los que estamos midiendo y si estamos fuera en en la mayoría de la fuera de la normatividad totalmente con este confirmado en la mitad de la cantidad de los días que tenemos en en de del año, ¿No? Actualmente estamos en trámite para poder adquirir un equipo de monitoreo de tiempo real con los cuatro elementos de gases y los dos de partículas son equipos mucho muy caros cuestan más o menos alrededor de seis a siete millones de pesos por cada equipo y según nuestra cantidad de población que tenemos estaríamos teniendo que abarcar al menos cinco estaciones de monitoreo de este tipo para poder tener un diagnóstico claro y conciso de lo que estamos respirando pero posteriormente a ello viene la solución y nosotros iniciamos al revés la una de las soluciones es el que tengamos una verificación vehicular en en bajo normatividad la cual no teníamos se acaba de adquirir un equipo de este de llamado dinamómetro el cual nos va a ayudar a verificar a todo el vehículo de combustión de gas y gasolina bajo con normatividad y de la del promedio normal de una verificación para este tipo de vehículos que andaba sobre el orden de los cuatro a seis minutos por vehículo lo vamos a reducir a medio minuto entonces algo que vamos a avanzar mucho en eso para cuando será el dinamómetro fue adquirido hace un mes más o menos estamos ahorita en la fase de de colocación de toda la infraestructura para poder colocarlo y debemos estarlo teniendo listo para el segundo semestre o sea que ya empiece a operar a partir del segundo semestre en el centro verificación vehicular que está por la francisco zarabia al oriente de la ciudad de torreano y será cómo harán para que realmente los automovilistas cumplamos con el requisito de la verificación en primera instancia ya se mandó marcela invitaciones a toda la el gremio de autotransporte en el cual este ellos se hace la verificación del diésel esa si está bajo normatividad se hace con unos equipos llamados opacímetros los mismos que ya podemos trabajar sin ningún problema con todo el autotransporte en materia de verificación si bien es cierto ya se les hizo la invitación puesto que ellos debido a la cantidad de horas que se encuentran en en la mancha urbana ellos tienen que verificar dos veces por por reglamento en en al año y en el primer en el primer semestre todavía no cumplen entonces en primera instancia ya se les pasó a hacer esta invitación y estaremos entrando a la fase de apercibimiento y después en en cuestión de sanción con operativos directos hacia el autotransporte en primera instancia y aprovechamos para informarle a la comunidad que puede empezar a pasar puesto que en el segundo semestre iniciaremos con todo el vehículo particular y tenemos de no hacer la verificación habrá sanción habrá sanción en primera instancia es apercibimiento repito y después sanción conforme a marca el reglamento está especificado la cantidad bueno es variable ya vemos que siempre nuestras multas varían de cinco salarios para para arriba conforme al criterio pues no es lo mismo un vehículo que sólo está fuera de norma o un vehículo que está visible visiblemente contaminando la primera vez que podemos platicar desde que inició la administración y realmente siempre ha sido interés particular de del grupo rogisterio mayrán está cerca de los temas medioambientales cuáles son las las prioridades que ustedes tienen a abordar en la dirección mira por ejemplo hoy en día tenemos la inmensa oportunidad pero sobre todo la confianza de empresas de las grandes empresas que vista la administración del licenciado de sermeño nos han inclusive empezado a proporcionar beneficios directos en términos con este rápidos les hablo por ejemplo caleras de la laguna tuvo a bien de pagarnos la señal ética que va a haber en la reserva que tenemos de cierre cañón de jimulco es toda la señal ética va a andar sobre un costo doscientos cincuenta trescientos mil pesos los cuales ellos se encargarán de ellos de ello a inclusive hasta capacitando a la gente para poder llevar a cabo la construcción de toda esta señal ética es señal ética con mampostería bien edificada y sobre todo que que sea perdurable verdad no no nada más es que esté el el letrero que va a cambiar y por otra parte la empresa proambiente que es este empresa filial de grupos cementos mexicanos nos empezó a recibir nos va a empezar a recibir cinco toneladas diarias de llantas las cuales nosotros sin costo alguno la la recepción de de cada tonelada en proambiente para su conocimiento oscila en el orden de mil trescientos pesos la tonelada si nos lo va a obsequiar el la la recepción en este caso el la destrucción de las mismas pues es un ahorro mucho muy sustanciable lo haremos obviamente con la empresa la recolección se hará por medio de la empresa pasa los estará llevando en primera en primera instancia estaremos yendo por las por por las llantas con los generadores de las mismas o sea vulcanizadoras expendios de llantas y posterior también se les hace un llamado a la a la comunidad que puede ir a dejar sus llantas en un contenedor que pondremos en el corralón municipal a un lado del vivero del del municipio que se encuentra a un lado del edificio coahuila o frente a la puerta amarilla de entrada torreón ahí ahí encontraremos un un contenedor de treinta metros cúbicos para disposición de las mismas hay comentarios del auditorio agueda herrera para el invitado las banquetas de todas las calles de torreón tenían jardineras las han ido tapando y los árboles tumbando estaba lleno de árboles de fresno y ahora ese espacio lo usan como estacionamiento debemos reforestar las calles dice agueda herrera y el ingeniero mario uribe dice en lo que es el bulevar revolución donde están haciendo lo del metrobús están confinando las palmeras a morir por falta de agua tengo un proyecto para regar con agua tratada y rego por goteo todo el revolución donde el gobierno no va a pagar nada y que los gobiernos paguen ese servicio por si le interesa al director por supuesto encantado de la vida en recibir esta propuesta en el cuarto piso del plaza mayor lo recibiremos su propuesta con mucho gusto si es una pena juan lo que lo que sucedió con la la hora del metrobús será un beneficio definitivamente en términos de transporte pero yo pienso que desafortunadamente nunca visualizaron el daño que iban a causar a todas estas a todas estas palmeras ya 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 está bien visto de parte nuestra pues que si se nos solicitó por parte del de las diferentes constructoras que andan ahí el el la replantación de estas palmas pero tristemente muchas de ellas ya estaban secas o se han ido secando a raíz desde el amarillamiento letal que nos ha afectado u también por la falta de riego por la la cantidad de tiempo que ha durado esta obra. Bien, pues muchísimas gracias director por estar con nosotros estuvo Felipe Jesús Vallejo, director de medio ambiente en este espacio de contextos. Gracias. Muy gentiles a ustedes.